Si mi brother la neta me trajo buena suerte porque vean en otro puestecito aquí al lado Encontramos aquí este Logan y también ya le dejamos el sticker del canal Entonces ya saben manita suscríbanse, dejen su like Ya manita aquí el jefe pues está sacando la merquita, trae de todo un poco Está acomodando las figuritas Y pues nosotros ahorita le armamos el estuchito de Pepsi Hoy es música igual con los disquitos y esta botellita de sake Como que de bolsillo está chidita, como para adornar ahí lo vamos a poner Por ahí tenemos uno más grande, uno más chonchito la botellita Y pues por ahorita nos llevamos esas dos piecitas, vamos a ver que más armamos, que más conseguimos Bien manita, aquí la jefa tiene varios carritos, ahorita alzamos estos Me llamó la atención, se ven así como tipo meteoro, ¿no? Tiene el 9, este también se ve chido porque trae ahí como que un guerrero, ¿no? Están chidos, son hada Y pues aquí también tienen este jeep También Hot Wheels, ochentero Yo creo que pues igual nos vamos a llevar dos, tres piececitas Tiene el Mario igual Y pues esto yo creo que sí nos vamos a llevar, dice que era 10 varitos Entonces vamos a seguir viendo qué más armamos, qué más conseguimos Ahorita nos vamos a llevar estos dos Una manita hay que rascarla aquí en el montoncito Como ya saben es el mero mole, es lo que nos late Entonces es de rosita, fresita ¿La 10 varitos? La 10 barucos Esa sí nos la vamos a llevar Vamos a seguir viendo Qué hay, qué hay Que luego saltan ahí las cositas Estas son de los teddy Le falta la parte de abajo Y... Hay que rascarle Hay que rascarle A ver qué encontramos, banda Que luego sí salta algo interesante Como ahorita ya vieron Pues esa muñequita de rosita, fresita Y dice el jefe que del montoncito de a 10 Pues son los montoncitos chidos Porque pues puedes encontrar cosillas chidas ¿Ven este puerquito? Yo creo que también nos lo vamos a llevar Ahí tengo una amiga que colecciona puerquitos ¿Ven? Aquí tienen el tigre Sobre una ranita Esta gallina Entonces Hay que rascarle Y recuerda amigos Si no te has suscrito Te invito a suscribirte al canal Para que veas todo lo que vamos chachareando Todo lo que vamos encontrando En los tianguisitos Ya va creciendo la comunidad Aquí chachareamos Le rascamos A los montoncitos De juguete Y mostramos todo lo que vamos chachareando Entonces Suscríbete Suscríbete Deja tu like Activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones De todo lo que vamos chachareando Y por mientras nosotros nos vamos a llevar Esta galleta Caja de galleta Y este puerquito Junto con la de rosita Aquí tienen hasta para los morros Igual Estas gorritas de los Power Rangers Y también de los Hornet Ya armamos este Como bootleg Piesito chino Banda Tipo Darth Vader Entonces te lleva aquí una pilita Me parece que tiene sonido y luz Le prenden los ojos Y pues es lo que vamos ahorita armando Aquí en el En el tianguisito Aquí también el puestecito de la amiga Pues ahí Están las princesas de Disney Tiene promocionales Skylanders igual Vamos a pasar acá su mesita Tiene igual piecitas de Jurassic Park Este tiene sonido Que sabe si Si funciona el Rex También de las primeras líneas Lo antes están Están chiditos Y pues aquí también otro igual Este también Tiene sonido Igual para los Custom Pues aquí está la La pedacería de Hawk La Mole El Deadpool Super Mal Gambito El Trollcito Y la temporada uno De los Amos del Universo Es el pizarrón también De Toy Story El pizarrón mágico Tiene varias piecitas Aquí la amiga El osito cariñosito también Este se le está despegando un poquito El sticker La maquinita de los Semanems La tacita El chip El chip de la señora Pops Aquí vemos también El Slinky El Goody Y los de Batman Ese de Control de Motor También están Están chidos De Moana Yo traigo todo un poco aquí La amiga igual El Justin Justin Bieber Las Monster High Algunas Barbies Y estamos aquí En el puestezazo De mi brother Rascándole Alexis Aquí con el puesto De mi brother Alexis Rascándole Viendo que Que encontramos Aquí está Y este vehículo Este no recuerdo De que línea es Creo que de Joe Algo así ¿No? Tiene también El buclecito De Pablo Marmor Ese como Cholo El Pirata También de Peter Pan Una alcancía Y este hombre elástico La neta Si le dieron amor Le mocharon el bracito Y la La piernita El detalle Como es goma Es muy muy delicado La neta Si tu sabes De que línea es Pues déjalo aquí En los comentarios Creo que es Doug Doug No me acuerdo Que línea Ven que también Tenemos por ahí Un relojito Igual en este En este video Yo creo que se los voy a compartir Porque también Ahí tenemos La colección de patos Y mi brother La neta Me trajo buena suerte Porque vean En otro puestecito Aquí al lado Encontramos aquí Este Logan Y también ya le dejamos El sticker del canal Entonces ya saben Manita Suscríbanse Dejen su like Ahí también Dejen su comentario Y también este Vengan a consumir Aquí a mi brother Él está más fácil De llegar en el metro Pues metro de Catepec Jefe pues trae Esa autopista De Hot Wheels ¿Esta está completa jefe? No es la pura pista Ah nada más Es la pura pista Le faltan los carritos Ahí tiene el Winnie 20 pesos 20 baritos Ahí está el topollillo Y pues nosotros Ahorita armamos Este Conejo Durazel Le falta nada más La tapita de las pilas Pero se defiende Está en buen estado Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Que más Que más encontramos Que más chachareamos Bandita Sí El Donald Este también está Está curioso A veces si tenemos Creo que hay dos Tres Donalds Este de Animaniacs Igual a lo mejor Este si no nos ayudamos Tres de todo un poco Y a mí me latió Este Es como Parece como puerco Pero trae como un taco En la mano ¡Es hermosa! Trae marca LGTI 91 Está como bizarrón Está rarón Ven que La neta a mí me laten En ese tipo De piecitas Así como monstruosas Entonces Ahorita vamos a dar Una vueltecita A ver si Si regrese el jefe Y aquí en el otro Puestecito Tienen igual ahí El Frankie También esos De Small Soldier Ahí vamos Bandita Ya llevamos Esta loncherita De Pancho Pantera Y esta tacita También de los 101 Dálmatas de Ricolina Entonces Vamos chido Va Va bien Va bien la chachareada Vamos a seguir viendo Que más armamos Vean bandita Aquí encontramos La pedacería Con mi nuevo director Trae igual aquí Piecesitas Que le salieron Igual con detallitos De Transformers Hay varias bandas Que los utiliza Para customizar O restaurar Los van Este camión De bomberos También También salió Ahí este También es Shuko Es de un Volkswagen Por aquí A lo mejor está Este Plastimax También está Está chidito Pero le faltan Las Las ruedas El eje Entonces Trae aquí Bastante Pedacería También este Igual el bochito De los Super Fast También Lesney Igual hay varias bandas Que les digo Que los customiza Los restaura Le gusta Todo ese tipo De carritos Ya con historia Porque ya estos Totalmente Los jugaron Y que batalla Les dieron Y pues ahorita Nosotros armamos Ya nuestro Bonchecito Aquí con esta Combi También Volkswagen Vean Está totalmente Abierta De la parte De abajo Pero pues nos Vamos a llevar Estos De Max También los Sargento Estoni Igual con Algunos Accesorios Los binoculares Ven aquí Tiene Los binoculares Todavía Adentro La boinita El sombrero Igual También tienen Sus detallitos Estos si nos Vamos a llevar Y este cuerpo También de Himal Entonces Este es el Bonchecito Que nos llevamos Aquí del Puestecito Del buen Héctor Y pues vamos A seguir Viendo Que más Chachereanos Que más Armamos Hermanita Aquí encontramos El caballito De Avatar De la película Unos transparentes De Dragon Ball Cell El dragón Goku Esta muñequita También Como de Vaquelita Y pues ahorita Igual Nosotros Vamos a llevar Estos lentecitos De Iron Man 3 3D Igual de la película Y esta gorrita De las azucaritas Con el emblema De la NBA Entonces vamos A seguir viendo Que más Que más Encontramos Que más Chachareamos Bandita Aquí en el Tianguisito Aquí tienen Como capsulitas Con premio Como para Para aplicar Ahí los Los sorteos Algo así Y pues nosotros Ahorita Nos vamos a llevar Aquí del Puestecito Este vaso Francia 98 Copa del Mundo De Danone Está en buen Estado Aquí igual Tenían También estos De De bichos Ahora Mejor También nos Llevamos Uno De estos De bichos Se ve En buen Estado Aquí el Jefe Tienen El puestecito Estos Distintivos De la AAA Son 24 Vienen Con su Licencia Y también Por aquí Encontramos Estas Te invito A mi Fiesta Unas Invitaciones Seis Invitaciones Igual De la AAA Ahí vemos A Octagon La Parca Cibernético Entonces Esta si No la vamos A llevar Estas si Se van a ir Ahorita Para la Casa Y por aquí También tiene Algunas Otras De Spider-Man Tiene Igual Otras De Lucha Libre De Barbie Y Pues Algunos Juegos De Xbox Pero Estas si Se van Así que Vamos Para la Casa A ver Que Armamos Banda Ya Regresamos Del Tianguis Bandita Ya Regresamos De la Chachareada Del Día De Hoy Y Recuerda Si No Te Has Suscrito Te Con 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 Sus Detallitos De Uso Ahí Tiene Algo De Óxido Aquí Vemos También En La Litografía Ahora Si Chocomil 85 Años Pacho Pantera Desde 1959 La Evolución Del Pancho Pantera 1970 En El 82 98 Y Hasta La Fecha La Verdad Como Que Los Primeros Dos Son Los Que Más Me Gustan A Mi Y Esta Loncher Es Ahora Así Que Conmemorativa Haciendo Alguna Dinámica O Tú La Tenías Que Comprar En Las Tiendas De Autoservicio Pero La Neta Está Bien Entera Está En Buen Estado Y Esta Piecesita También Salió En El Tianguisito Y Otras Piecesitas Que Armamos Por Ahí Fue Esta Muñequita De Rosita Fresita Nada Más Le Falta Su Ropita Este Puerquito También Y Vean Armamos Esta Mega Galleta Como Una Cajita Un Estuchito Entonces Este Creo Que Te Lo Venían Igual En Las Tiendas Tiendas Grandes Y Te Venían Con Algunas Galletitas Igual Oreo Pero Ya Acabándola De Usar Ya Tú La Podías Utilizar Como Quisieras Vean El Adorno De Tu Mega Galleta Oreo Está Bien Chida Esta Súper Cajita De Galleta Oreo Que Conseguimos Junto Con El Puerquito Bebé Y La Muñequita De Rosita Fresita Vamos A Ver Que Más Armamos Banda Y También Conseguimos Estos Vasos Este Es De Danone De Francia 98 De Copa Mundial Con La Mascota Está En Buen Estado Y También Armamos Este Si También Nos Trajimos El De Bichos Este Igual No Recuerdo De Que Promoción Era Pero También Lo Conseguimos Al Igual Que Este Coleccionador Cuando Tomas Pepsi Hoy Es Música Este No Trae Los Discos En Unos Videos Pasados Se Acuerdan Conseguimos También Otro Y Venía Con Sus Disquitos Diferentes De Esta Promoción De Pepsi Digo Antes Había Como Que Promociones Más Chidas Ahora Ya Los Tazos Y Todo Lo Que Te Dan Ya Está Bien Sencillo Ya No Vale Como Que La Pena Tanto Y También Una Pieza Que Fue Ahí Como Que El Rayoncito Fue Este Barril De Sake Ahora Si Que Bebida De Arroz Japonesa Y Está En Buen Estado Así Como Que Para Adornar Por Ahí Nosotros Tenemos Conseguir También Uno Más Grande Igual Una Ve Chachare En El Tianguis Antes De Comenzar A Grabar Pero Lo Que Me Llamó La Atención De Este Banda Es Que Todavía Trae Alcohol Todavía Trae Licor Aquí Adentro Vamos A vaciar Tantito Para Que Vean Yo Cuando Lo Agarré Pues Dije Ya Estaba Así O Algo Así Pero Vean Todavía Tiene Aquí El Licor Ahí Se Ve Ahí Se Ve Banda Tiene Ahí El Licor De Arroz Y Pero Si Le Das El Jalón Y Si Huele Por Entonces Este Todo Lo Dejaron Con Algo De Saque Adentro Está Bien Chido Todo Lo Que Es Este Si La Litografía El Diseño Del Barrilito Y Aquí Todo En Japonés Aquí Viene De Donde Es El Alcalde De Japón Donde Se Fabricó Y Me Latió Mucho El Detalle Entonces Si Lo Vamos A Usar Así Como Que De Adorno Ahí Por Ahí Lo Vamos A Poner Ya Es Aquí En El Set O En Alguno De Los Muebles Que También Por Aquí Tenemos O Aquí En La Casa Lo Vamos A Dejar También Parte De La Escenografía O Parte De Adorno Aquí En La Casa Entonces Vamos Seguiendo Qué Más Armamos Qué Más Conseguimos Y Vean Por Ahí También Armamos Este Robocito Que Parece Como Vader Butlexito Porque Es Chino Este Tenía Aquí Como Que Sonido Vemos Que Ya Se Le Terminó La Piles De Esas De Reloj A Me Llamó La Atención Por Lo Que Se Parece Al Darth Vader Y Al Parecer Tenía Sonido Y Prendía Aquí De Los Ojos Y También Por Ahí Armamos Este Pato Darwin Que Dije Ese Pato Cuál Así Que También Les Dije Que Dejan Ahí En Los Comentarios Es Pato Darwin De Una Serie Que Sacó Disney En Los 90 Ya Por el 91 Hace Como Referencia Así Como Que Un Detective Batman Algo Así Nada Más Que Le Falta Su Sombrero Aquí Les Voy Dejar La Imagen De Una Piecesita Que Encontré Ahí En Su Empaque Entonces Está Muy Chido Está En Buen Estado Solamente A Ver Si Conseguimos El Sombrero Y Por Ahí También Les Mencione Que Yo Tenía Un Reloj También Del Darwin Es Este Reloj Este Es De La Colección Porque Como Saben Tengo Ahí Mi Colección De Relojes Igual De Figuras De Personajes De Caricaturas Entonces Por Ahí Dejen En Los Comentarios Si Les Gustaría Ver Esa Colección De Relojes Que Tengo Y Vean Este De Darwin Está En Buen Estado Aquí Tiene Todo Su Armamento Su Pistola Sus Bombas Y Lamentablemente Que Creen Este Ya Lo Había Llevado Con Mi Relojero De Confianza Que Es El Que Revive Ahí Mis Pieces Y Me Dice Que No Que Ya Los Circuitos Ya No Funcionan Y Para Conseguirlos Si Es Un Show Y También Podría Haber No No La Entonces Tengo Que Conseguir Uno Que Más O Menos Se Parezca Y Vean Aquí Viene Marcado Como Les Dice Disney 1991 Entonces Este Reloj De Darwin También Es De La Colección Y Queda Adoc Con Esta Figurita Entonces Esperemos Conseguir El Sombrero Para Tenerlo Completo Y En Buen Estado Vamos A Ver Que Más Armamos Y También Otras Piecesitas Que Armamos Ahí En El Puestecito De La Jefa Que Estaba Veniendo Fueron Estos Carritos Pero Son De Meteoro Estos Lo Sacó Yada Yada Toys Aquí Lo Vemos Igual Con La Licencia Pero Hacen Referencia Como Les Comentaba A Meteoro Este Es El Azul Príncipe Cabala Y El Amarillo Es El Auto De Rex Entonces Van Están En Buen Estado Están En Muy Muy Buen Estado Aquí Les Voy A Dejar La Imagen Son Esas Cuatro Piecesitas Me Parece La Colección Es De Cuatro Vehículos De Yada Y Estos Si Tienen Algunos Detallitos Hay Que Darles Su Trapazo Hay Que Darles Su Limpieza Pero De Ahí En Fuera Se Me Hacen Unos Carritos Así Muy Muchidos Yo Pensé Que Eran De Tron O Algo Así Bien Futuristas Y Ya Investigando Como Les Dije Aquí Les Deje La Imagen De Referencias Son De Meteoro Y Esta Versión Son De La Colección De Yada Toys Igual De 2006 Me Parece Que Salieron Esta Esta Línea Igual Si Tu Sabes El Año Exacto Dejalo Aquí En Los Comentarios Amigos Ya Ven Que Yo Este Todos Los Comentarios Que Ustedes Dejan Yo Los Leo Vamos Creciendo Ahí Va Creciendo La Comunidad Ya Casi Llegamos A Once Mil Seguidores A Once Mil Suscriptores A Once Mil Lagunero Toys Bandita Entonces Ahí Andamos Y También Por Ahí Conseguimos Este Este También Que Es Como Jip Pero No Es Un Suzuki Es El Suzuki También Aquí Les Voy A Dejar La Imagen También Noventero De Hot Wheels De Estas Piecesitas O sea Ya Tiene Algunos Algunos Añitos Pero Totalmente Todo De Metal La Calidad También Es Es Diferente Aguantaban Más Y Vean Este Todavía Se Defiende Al Igual Que Estos Dos De Meteoro Están Bien Chiditos Yo Creo Que También Fueron De Las Piezas Chidas Que Conseguimos El Día De Hoy En El Tianguisito Entonces Ahí Van Saliendo Piezas Chidas Vamos A Ver Que Más Armamos Y De Las Piezas También Chingonas Que Conseguimos Fueron Estos Lentes De Tercera Dimensión Que También Salieron Por La Película Iron Man 3 Este Igual Son De Cuatro Piezas Consta Esta Colección Son Del 2013 Entonces Hacen Referencia Por Aquí Les Voy A Dejar Igual La Imagen Para Que Van Los Cuatro Lentes Diferentes Son De LG Están En Muy Buen Estado Lo Que Le Decía Iron Man 3 Marvel 2013 Están En Muy Buen Estado Este Si Es El Diseño Clásico El Color De De La Armadura De Iron Man Entonces Son Cuatro Piezas Diferentes Y Nosotros Corrimos Con Suerte De Encontrar Dos Y También De Los Rayones Yo Creo Que De Las Piezas Más Chinjonas Ahorita También Fue Este Wolverine También Legends De La Serie Icons Igual Vean El Tamaño Está Vamos A Hacerlo Un Poquito Más Para Atrás Para Que Se Vea Lamentablemente Le Falta Aquí El Otro Puño Este Si Lo Tiene Pero Este Le Faltan Las Garras Si Está Algo Jugadito De Las Articulaciones Pero Aún Así Es Una Pieza Muy Chingona Los Detalles Aquí Del Rostro Entonces Está Muy Chido Este Wolverine Ya Lo Jugaron Les Digo Lamentablemente Si Tiene Ahí Sus Detallitos Aquí Viene Igual Marcado 2006 De La Línea De Serie Icons De Legend Este Wolverine También La Neta Fue Como Que El Rayón El Día De Hoy Está Jugadito Pero Aún Así Salieron Piezas Chidas La Neta A mí Me Latió El Día De Hoy Porque Salieron Piezas Chidas Y También Vean Por Ahí Esta Pedacería Que Armamos Con Mi Brother Héctor También Johnny West De Los 70 De Plastimar Y El Sargento Stoney Que Lamentablemente El Sargento Stoney Si Llegó De La Guerra De Vietnam Sin Brazos Y Sin Cabeza Entonces Estas Figuritas Como Les Comento Aquí Viene Marcado Luis Marx Con El Año De Números Romanos Estos Vienen También Con Unas Ligas Por Dentro Ahí Se Alcanza A Ver Unos Como Resortes Vean Ahí Está El Resorte Todavía Lo Tiene Entonces La Articulación Aquí Las Palmas De Las Manos Son De Goma Todo Lo Demás Es Como Que Plástico Un Poquito Más Rígido Y Este Rostro Es El Mismo Que El Sargento Stoney Este Ya Está Muy Guanguito Ya No Se Quiere Parar Entonces Vean El Sargento Stoney Venía Totalmente Sin Articulaciones En Las Piernas Solamente En Los Brazos Y Aquí Cruzaba Lo Que Les Decía El Resorte Que Ahorita Vimos Aquí En Este De Johnny West Y Este También Es De Esa Misma Línea Vean Aquí Cambia Cambia También Los Rostros Vean No Que Creen Que Ya Estoy Dándome Cuenta Estos Brazos Son De Sargento Stoney Igual También La La Cara Entonces Yo Creo Que Alguien O El Dueño Anterior Armó Quiso Armar Como Que Ahí El Franky Porque Si Dan Cuenta Es El Todavía Son Remachas Antes Eran Igual Remachados Y Aquí Este Viene Igual Marcado Como Luis Marx Con Los Números Romanos En La Parte De De La Espalda Entonces Estas Piecesitas También Pedacería Ahí Que Los Binoculares Aquí Entonces Venía En Una Cajita Este También El Sargento Stoney Yo Hace Mucho Ya Como Unos Cuatro Años Lo Llegué A Tener Hasta Con Caja Esa Historia También Estuvo Estuvo Muy Chida Porque Fue En Una Venta De Garais Ahí Este En La Iglesia De Donde Por Donde Antes Vivía Lo Sacaron A Venta Y Estaba Con Los Accesor Le Faltaban Algunos Pero La Neta Si Estaba Muy Completo Y En Un Buen Estado Y Toda Con La Caja La Litografía No Es Es Algo Algo Parte De La Historia Esas Piecesitas Así Encontrarlas Con La Caja Y Todo Eso Pues La Neta Son Sobrevivientes Al Así Es Un Sobreviviente También Este También No Lo Trajimos No Lo Podíamos Dejar Ahí Es Una Combisita Las Combis También Ven Que Son Muy Muy Cotizadas En Tamaño Real Y Tamaño Escalia Entonces Este No Lo Podíamos Dejar Tiene Desgaste Igual En Las Lantitas Pero Aún Así Se Defiende Y También Ahí De La Pedacería También Tenía Ahí Mi Brother Héctor Este Cuerpo De De He-Man Este Cuerpo También De He-Man Le Faltan Solamente Los Brazos Y La Cabeza Entonces Bandita Esto Fue Algo De Lo Que Encontramos Vamos A ver Si Cabe Todo Y Si No Nada Más Lo Que Entre Porque La Neta Si Fueron Bastante Piezas Yo Pensé Que Nos Habíamos Hido Un Poco Cortos Pero Ya Acomodándolas Y Checando En La Mochila Pues Si Fue Bastante Lo Que Salió Entonces Les Agradezco Mucho Bandita Que Se Quedaran Ahorita Hasta Esta Parte Del Video Que Vieran Casi Casi El Final Hay Mucha Banda Que Si Se Rifa Ahí Este El Videito Completo Y Les Agradezco Mucho Y También Este Que Sigan Ahí En La Comunidad Si No Te Has Suscrito Recuerda Suscribirte Dejar Tu Like Activar La Campanita Para Que Te Dígan Las Notificaciones De Todo Lo Que Vamos Chachareando De Todo Lo Que Vamos Encontrando En Los Tianguisitos Banda Y Esto Fue Lo Que Armamos El Día De Hoy Entonces Fue Un Mega Rayón Les Agradezco Y Vamos A tener Regalos Banda Estense Al Pendiente Porque Se Vieron Regalitos Como Ya Vieron En Los Videos Anteriores Para Todos Ustedes Nos Despedimos Con La Lonchera De Pancho Pantera Cuídense Nos Vemos En Otro Video Bye